No se oye, no se oye, venga. ¡Coco, co! ¡Coco, co! ¡Agué, agué! ¡Agué, agué! ¡Agué, agué! ¡Agué, agué! ¡Es un partido cruel! ¡Tienes que pelear por una estrella! ¡No siguen con nosotros, la copa del amor! ¡Agué, agué, agué! ¡Lucha por ella! ¡Lucha por ella! ¡Lucha por ella! ¡Tú y yo! ¡Ale, ale, ale! ¡No, no, no! ¡Ale, ale, ale! ¡No es todo mal! ¡No es todo mal! ¡No, no, no! ¡Ale, ale, ale! ¡Uno, dos, tres! ¡Olé, ale, ale! ¡Olé, ale, ale! ¡No, no, no! ¡Ale, ale, ale! ¡No, no, no! ¡We're gonna celebrate! ¡No, no, no! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No, no! ¡Señor por las mujeres y la diferente parte del mundo! ¡Thank you so much, guys! ¡Thank you! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡Gracias! ¡Seguimos, muchachos! ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Cólo! ¡No, no, no, no! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Venga! ¡Cólo, cão! ¡Cólo, cão! ¡Suscríbete al canal!